El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de mil metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina, además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos, al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo.